¡Cibarón! Siempre me dices ven cuando me aburro y no sé qué hacer Te asemejas a la muerte porque las dos aliadas soy Y yo me siento más dichoso cuando dentro de mí tú estás ¡Cesodo, activo, cancón! ¡Cesodo, activo, cancón! ¡Este te abrió! ¡Cesodo, activo, 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 activo! Siento rabia algunas veces cuando no estás junto a mí Te alimentas con mi sangre día a día, no eres fiel Nada existe tan brillante como mis ojos recordándote Sexto drogas y ruedas crón Sexto drogas y ruedas crón de generación Todo el mundo piensa más débil cuando estoy cerca De ti, cerca de ti Ya no puedo aguantar más, nos tendremos que escapar Tú y yo solos hacia otro lugar Eres mi mejor tentación, sensación de tu calor De generación Sexto drogas y ruedas crón Sexto drogas y ruedas crón De generación De generación Mi mejor tentación Mi mejor tentación De generación Mi mejor tentación Mi mejor tentación De generación Venga, dale a ganar Venga, venga, ahora Esa es la capeña De puta madre